Hola amigos de CineTest, estamos con Juan Manuel González, director del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que llega a una cosa muy pequeña, 12 años. ¿Cómo ves el festival de la primera emisión? Ya hace un sueño, ahorita, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto el crecimiento? Bien, pues muchas gracias por invitarnos a platicar. Mira, la realidad es que esas 12 ediciones que hemos tenido, pues cada una ha sido diferente. Hemos visto el festival crecer, fortalecerse, hemos resistido, ¿no? Porque a final de cuentas es un ejercicio de resistencia. Como se platicaba ahorita, hay un investigador inglés que se llama Stephen Fallows que dice que menos del 2% de los festivales de cine a nivel mundial llegan al año número 12. Y bueno, pues estamos aquí ahorita a punto de comenzarlo. Ese sueño que había en el año 2005, cuando tuvimos la primera edición, pues era el brindarle a Monterrey un festival de cine que cumpliera con diferentes propósitos. Por un lado, que tuviera, que le diera un nombre cinematográfico, ¿no? Lo hemos logrado. Somos el evento cultural que aparece en la guía Lonely Planet cuando tú buscas Monterrey. Bueno, por el evento cultural que hay que ir es por el festival de cine, ¿no? También por darle un espacio a los cineastas del estado. Hemos exhibido casi 600 películas hechas en Nuevo León, entre cortometrajes y largometrajes en los últimos 11 años, ¿no? Hemos también buscado fomentar la producción. Tenemos un evento que se llama el Día de la Industria Cinematográfica, donde hay charlas, talleres, conferencias. Hemos tenido encuentros de animación, de cinefotografía, de guionismo. O sea, la idea es ser un puente, ser promotores, ayudar a que el cine de México, de Nuevo León y del mundo, llegue a públicos, ¿no? Y de que haya cada vez más y mejor cine de calidad disponible, ¿no? Entonces, estos 12 años realmente han sido, pues, una gran alegría. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, nos encanta. Y, por otro lado, pues, creemos que ha sido el fortalecer este evento que es de la gente, a final de cuentas. ¿Qué tan importante es romper el centralismo cultural que impone México? Pues, mira, es difícil hacer las cosas fuera del DF, ¿no? Porque aquí está todo, ¿no? Aquí están las embajadas, aquí están los institutos nacionales, aquí están todas las agencias con las que hay que ver las cosas. Sin embargo, a final de cuentas, creo que allá en Monterrey tenemos buenos socios. Somos, colaboramos desde el primer festival con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Tenemos socios patrocinadores, tenemos socios en el apoyo de ejecución de las cosas, en el municipio de Monterrey hemos trabajado con él, en el municipio de San Pedro Garza García. Es decir, la comunidad ha aceptado el festival, la comunidad se ha volcado a las salas y lo ha hecho suyo. Entonces, en ese sentido, tenemos un respaldo que, a pesar de estar definitivamente distantes de algunas instituciones claves, bueno, estamos cerca de la gente de la que tenemos que estar. Y cada año, bueno, es más el público que nos acompaña y es más el apoyo que hemos obtenido, ¿no? En estos 12 años el público ha ido creciendo. ¿Cuál es tu numeralia del año pasado? ¿Cuánta gente tuviste? Mira, en total, en los 12 años, bueno, en las 11 ediciones previas, hemos atendido a 200 mil personas. ¿Sí? El festival es un festival que fluctúa entre los 13 y los 17 mil asistentes, que más o menos en capacidad de salas y demás, estamos hablando de un 60, 70% de ocupación. Lo cual para un festival de cine es un buen número, ¿no? Muchas funciones se venden, se quedan completamente, se queda gente afuera, ¿no? Y la realidad es que el público ha aceptado. De repente tú dices, hijo, esta sección es como más difícil, a lo mejor el público no. Y no, mira, ahí está la gente, ¿no? Y tenemos una sección maravillosa que es la muestra estatal de cine estudiantil, que es, bueno, el sold out del sold out, ¿no? Porque los estudiantes, la experiencia de ver su película en una sala comercial, ¿no? Para ellos es como muy importante. Y nos hemos dado cuenta que se hace una cadena, ¿no? Que el muchacho que un año está en la muestra estudiantil, el siguiente año participa en la competencia de cortometrajes, y dos o tres años después participa con un largometraje, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que esa formación del público y la formación de los cineastas va teniendo un sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos un buen promedio de asistencia habla acerca de que están funcionando este esquema que hemos desarrollado. ¿Qué cambios importantes has sentido tú, como director del festival, que ha sido que tomar a través de los años? ¿Cuáles han sido estos cambios que dices, puede ser muy radical, pero, oh, funcionó? Mira, yo creo que los festivales independientes, porque al final de cuentas el Festival Internacional del Cine de Monterrey lo organiza una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Que es independiente y que se asocia y se coordina con otros socios, ¿no? Para hacer el festival. Entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que una empresa cambia de administradores o demás, pues siempre te estás enfrentando a cambios que alteran el rumbo del festival, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos un socio muy importante que era MM Cinemas, la segunda cadena de cines en el país, que desaparece, se convierte en Cinemex después, y entonces, en esa transición, pues hubo así como un momento de incertidumbre, ¿no? Sin embargo, ahora, pues estamos con Cinépolis y estamos felices, ¿no? Y Cinépolis nos ha apoyado muchísimo, y las cosas, bueno, pues van fluyendo, ¿no? Entonces, cambios que ha habido, por ejemplo, la decisión de tener una competencia de cine mexicano, que no teníamos anteriormente, en el 2010, se abre la competencia de cine mexicano, y eso nos permite a nosotros tener una mayor riqueza de cine nacional. Antes competían junto con los internacionales. La decisión de tener una competencia de largometraje animado. Somos el único festival en México que tiene una competencia de largometraje animado. La apertura hacia la animación ha sido importante a través de los encuentros de animación. El año pasado, por ejemplo, la película ganadora fue Historia de un oso, que después, bueno, pues ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado, ¿no? La apertura hacia los homenajes, el reconocer la trayectoria de personalidades del cine, ¿no? Bueno, ha sido un grato honor tener en Monterrey a gran cantidad de personalidades mexicanas, ¿no? Desde Pedro Armendariz, Celia Pinal, Arcelia Ramírez, Daniel Jiménez Cacho, o, por otro lado, cineastas y personalidades internacionales como Marisa Paredes, que fue nuestro homenaje en el 2012, Tommy Lee Jones en el 2008, Bruce Beresford en el 2009. O sea, hemos tenido realmente una serie de reconocimientos que a final de cuentas lo que hacen es hacer que el cineasta tenga modelos, ¿no? Que el cineasta joven, que el cineasta en formación diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tal cineasta en el futuro, yo quiero, o sea, yo aprendí tal de tal director de fotografía, aprendí tal de tal actriz, ¿no? Y eso va encaminando las cosas para que se geste una mayor comunidad cinematográfica. Siendo un festival independiente, las alianzas con otros festivales pueden ser muy importantes. ¿Cómo va Monterrey con ellos? Mira, somos, es bien interesante porque, no sé si conozcas, existe la red mexicana de festivales cinematográficos, somos miembros de esta red, y la realidad es que somos amigos de muchos festivales en México. La gente de repente pensaría que, oye, pues son competidores. No, no somos amigos. Y la verdad es que el tener ese tipo de relaciones, como por ejemplo la que tenemos con Distrital, la que hemos tenido con, por ejemplo, Bogos Shorts en Colombia, la que hemos tenido con Doc CF, son alianzas y vínculos que nos permiten a nosotros, no solamente que el cine que va a otros festivales se vea en Monterrey, sino que también el cine de Monterrey se vea en otros festivales, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos una alianza muy interesante, y un festival pequeñito, nuevo, en Santiago de Chile, que se llama Diversánima, que es el primer festival que yo conozco de diversidad sexual a través de animación. Y a diversidad sexual se refiere a todo, o sea, no necesariamente, porque pensamos generalmente que es LGBT, ¿no? No, o sea, puede tratarse de, por ejemplo, hay un corto maravilloso que hicimos el año pasado, una mujer mayor que descubre su sexualidad, que nunca había tenido la oportunidad de descubrirla, ¿no? Y a partir de que la jubilan de su empleo, decide ser modelo para pintores, y el estar desnuda frente a la gente le hace darse cuenta que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, hicimos una alianza con Diversánima, tuvimos un programa con ellos, y de repente te dices, ¿sabes qué? Qué maravilloso, ¿no? El poder abrirse a esos otros festivales, tener un intercambio, ¿no? Con otros países, y que ellos vengan de jurado, y que nosotros vayamos de jurado, por ejemplo, con Chile Monos también hemos tenido este encuentro. Entonces, creo que son, como tú dices, son alianzas bien estratégicas y bien importantes, y lo mejor es que siempre se dan en un tono de amistad. Oye, ¿cuántas cintas esperan que se sirvan este año? ¿Cuánto esperan? Mira, el año pasado, en la convocatoria, recibimos 2.700 películas. Ha sido más o menos el promedio en los últimos años, 2.500, 2.700, por ahí, en convocatoria, alrededor de 100 países. Este año, después de todo el filtrado y demás, yo espero que lleguen a exhibirse unas 200 películas. Evidentemente, no exhibimos todo lo que podríamos exhibir. Tenemos una capacidad limitada de salas y espacios. Hay muchas cosas buenas que nos gustaría exhibir y que de repente no podemos. Pero tratamos de armar lo mejor para el público, lo mejor para el festival, y hacer una competencia sólida, ¿no? Que pueda reconocer el talento de los cineastas. Y, bueno, pues, parte, un poco parte del proceso es eso, es seleccionar, ¿no? Lo que hace el festival es como decirte, mira, esto ya lo vimos, ya lo conocemos, y te lo recomendamos, ¿no? ¿Qué fechas va a tener este año, profesor? Este año el Festival Internacional del Cine de Monterrey va a estar del 22 al 28 de agosto. Estaremos por allí en la Cineteca Nuevo León, estaremos en Cinépolis, estaremos en el Centro Cultural Universitario, en el Centro Cultural Plaza Fátima. Diferentes espacios de Monterrey donde esperamos llegar al público y acercarnos definitivamente a los cineastas, pero sobre todo al público que quiere conocer esas expresiones artísticas que tienen una gran valía para restaurar el tejido social, para sostener a la comunidad, ¿no? O sea, digo, son tristes los hechos que están pasando en nuestros países en este momento, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en Oaxaca. Y yo pienso que desde nuestra trinchera lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en pro de la exhibición, en pro de la cultura, en pro de la diversidad cultural para que tengamos cada vez un país más plural y más pacífico. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimo éxito. Muchas gracias, Sirven.